La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 29 de septiembre del 2022, jueves de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. En el día de la dedicación de la Basílica, bajo el título de San Miguel, en la vía Salaria, a seis millas de Roma, se celebran juntamente los tres arcángeles, de quienes la Sagrada Escritura revela misiones singulares, y que sirviendo a Dios día y noche, y contemplando su rostro, a Él glorifican sin cesar. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Miguel, Gabriel, Rafael, los espíritus señeros y arcángeles mensajeros de Dios, que estáis junto a Él. A vuestro lado se siente alas de fiel protección, incienso de la oración, y el corazón obediente. ¿Quién como Dios es la enseña, es el grito de Miguel, y el orgullo de Luzbel al abismo se despeña? Gabriel trae la embajada divina, y le lleva al Padre, el sí de la Virgen Madre, del sol de Cristo alborada. Por la ruta verdadera, Rafael nos encamina, y nos da la medicina que cura nuestra ceguera. Dios que nos diste a los ángeles por guías y mensajeros, danos el ser compañeros del cielo de tus arcángeles. Amén. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, rey de los ángeles. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, Rey de los Ángeles. Delante de los Ángeles, tañeré para ti, Dios mío. Antífona del Salmo 137. Acción de Gracias. Te doy gracias, Señor de todo corazón. Delante de los Ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Que te den gracia, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Dios mío. Vi delante del trono a un cordero en pie. Se notaba que lo habían degollado. Y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Antífona del cántico, tomado de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo primero. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi delante del trono a un cordero en pie. Se notaba que lo habían degollado, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Lectura breve del libro del Apocalipsis, capítulo primero, versículos cuatro y cinco. Gracia y paz a nosotros de parte del que es, y era, y viene, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Subió el humo de los perfumes, a la presencia del Señor. Subió el humo de los perfumes, a la presencia del Señor. Por manos del ángel. A la presencia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Subió el humo de los perfumes, a la presencia del Señor. El ángel Gabriel habló a María diciendo, Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel Gabriel, habló a María, diciendo, Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Pereces, pidamos al Señor, que como los ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, seamos siempre prontos a la voz de su palabra, implorémosle diciendo, Te rogamos, óyenos. Para que por manos de tus ángeles, suban a tu presencia nuestras oraciones, como el humo de los perfumes, Te rogamos, óyenos. Para que nuestras ofrendas, sean llevadas hasta tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel. Te rogamos, óyenos. Para que con la legión del ejército celestial, podamos proclamar la gloria de Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, al fin de nuestra vida, los ángeles nos reciban, y nos lleven a la patria del paraíso. Te rogamos, óyenos. Para que San Miguel, el abanderado, introduzca en la luz sagrada, las almas de los fieles difuntos. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones que te presentamos, todos unidos en el mundo. Te rogamos, óyenos. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, acudamos confiadamente a nuestro Padre. Pater noster, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo, et in terra, paren nostrum quotidianum, da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, amén. Oremos. Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuyes los ministerios de los ángeles y los hombres, te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad donde el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, amén. 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 Amén.